El pasado 8 de mayo, la UCR inició la entrega a préstamo de las primeras 750 tabletas para estudiantes con necesidades tecnológicas, de un total de 1,750 adquiridas por la institución. Ahora, la universidad ha puesto también a disposición de los estudiantes un repositorio de software en el dominio ucr.ac.cr para que puedan instalar en las tabletas las aplicaciones necesarias para accesar sin problemas a los cursos virtuales. La dirección a la que tienen que acudir los estudiantes es software.ucr.ac.cr barra inclinada utilitarios barra inclinada Android. Allí encontrarán programas y aplicaciones tales como OpenOffice, Microsoft Office, Firefox, Instagram, Facebook, Telegram, entre otras. Si en la lista de software del repositorio hace falta alguno en específico, se puede hacer una solicitud mediante el correo ci5000.ac.cr. Una vez que se regrese a las lecciones presenciales en la universidad, las tabletas deberán ser devueltas y pasarán a estar administradas por el sistema de bibliotecas, documentación e información de la UCR, instancia que las pondrá a disposición de los estudiantes que eventualmente las necesiten.